¡Comenzamos a vivir los segundos 45 minutos! Chile hizo un gran primer tiempo, fue el claro dominador del partido. Vamos a ver si puede coronar esa buena actuación, consiguiendo ponerse arriba en esta segunda mitad. Eso sí, van a tener que ser muy pacientes y no desesperarse, porque ahora el tiempo empieza a jugar en contra. Lo chelizó. Sánchez. Aranguiz. Gran pasa a través de la defensa. Le pegó nomás. ¡Gol! 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 ¡Ahí lo tienen! ¡Aquí está el autor del gol! Y finalmente tenemos el gol que todos esperábamos y que tanto necesitábamos. Tenía el arco a su Marcel. Si lo erraba lo liquidaban, ¿no? Apareció en el lugar justo en el momento indicado. Y fue estupenda la habilidad. Eso pareció infracción. El árbitro la cobra. Parece que en esta se salvó. El juez entendió que no era para amarilla. ¡Qué momento, amigos del fútbol! Puede llegar a meterla desde allí. Jara. Las tira lejos de su campo. Sánchez. Lo chelizó. Di María. La tiene Messi. Cuidado. Esta puede ser muy buena. ¡Gol! Están tomando muchos recaudos para marcar. Se mantienen muy cerca, pero no quieren arriesgar de más. Es que el rival tiene jugadores rápidos. Capaces de meterse entre los defensores ante el menor descuido. No pueden darse el lujo de perder las marcas. Cuidado que puede terminar en gol. Di María. Y chocan de nuevo contra la defensa. Medel. La saca fuerte hacia arriba. Vidal. Vidal. Demasiados pases interceptados. Por errores propios, pero también por mérito del rival. Intenta un pase al vacío. Abre la defensa con un pase entre líneas. Controla la pelota. Atención con esta. Puede ser. Tienen que seguir atacando de esa forma. Y si, si quieren empatar, falta infracción. Hay tiro libre. Vidal. Pulgar. Chile. Sigue arriba con aquel gol en el arranque del complemento. Esto continúa 1 a 0. Abre muy bien la defensa con este pase. Pulgar. Quedó por delante del último defensor. Offside. Mena. La tira larga cerca del área. Lo toca clarito. Estiro libre. Tiene otra chance. A balón detenido. A ver si la aprovechan esta. Otta Bendy. Recibe el pase en el área. Gran corte. Justo a tiempo. Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora. Hay que sumar gente en ataque. Poner la pelota en el área como sea. Y buscar el empate. Aránguiz. La juega profunda. La aguantará. Se mete en el área. Puede estar el gol. Saca el remate. Notería estaba frente al arco. Se desmarcó bien. Encontró la posición. Pero simplemente no pudo definir. O Jones, a maravillosa. La juega profunda. La juega profunda. Es una velocidad de la juventud. ¡Gracias! Se viene la modificación antes de reanudar el juego. ¡Gracias! ¡Hernández! ¡Sánchez! ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Gran pase por el medio! Vidal recibe con peligro. ¡Dentro el arco! Al ver que el equipo rival no te lastima, a veces te tentasen a arriesgar de más. Pero en este tramo del partido hay que cuidar la pelota. ¡Lochelso! El resultado no está sellado, ni mucho menos. Tienen que seguir atacando con intensidad en estos últimos minutos. ¡Pulgar! ¡Bien interceptado! ¡Estaba muy atento para cortar! ¡Qué siestitas se durmieron los defensores! ¡Se salvaron de milagro! Creo que todavía no salen de su asombro. ¡Todo el banco pide la hora! ¡Cómo lo sufren! ¡Jara! ¡Estamos en tiempo adicionado! ¡En cualquier momento se termina esta historia! ¡Vidal! ¡Es un pase que rompe la defensa! ¡El arquero la manda lejos! ¡Señoras, señores! ¡Amigos del fútbol! ¡El árbitro marca el final del partido! ¡Esta historia se ha terminado! ¡No sufrieron en su área y golpearon en el momento justo! ¡Tampoco les sobró nada, es cierto! ¡Pero realmente ganaron bien! ¡De manera injusta terminaron llevándose el partido! ¡Una sola llegada les bastó para ganarlo! ¡Llegamos al final de esta transmisión! ¡Muchas gracias como siempre! ¡El placer enorme, Diego! ¡Tengan ustedes muy pero muy buenas tardes! ¡¿Estamos en este Louis 20! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete!